Hola, ¿qué tal? Me llamo Chema Aleta, David Preparate y ponte bien las tabatillas porque te voy a dar guerra guerra además de la buena Bueno, tío Muy bien Oye, tenemos que demostrar a todos que estamos unidos de verdad, ¿eh, David? A ver en qué estás pensando que te conozco, Chema Pues ya sabes, prepárate porque ya verás ¿Cómo lleváis el tema ese de las abladurías de que corres de cobarde? Pero no me pegues, por favor, David No me pegues, de verdad Que no me pegues ¿Crees que soy el hombre más cobarde del mundo? Pues cierto, cierto Eso es verdad Somos unos cobardicas Y ya que no hacemos nada Corre, corre, corre Yo creo que es una historia bonita y siempre se dice correr de cobarde Pues sí ¿Y qué pasa? No pasa Pues soy un cobarde Un cobarde feliz Si te gusta el atletismo O te apasiona el fútbol Y te gustan los dos deportes ¿Por qué no los unes?